Apunta Chalens, ¿tú crees que no descubren así? No, yo creo que no Si no descubren fue puesto con el papel que fuiste a tu que planeaste el plan Un pendejo gallatin, mira esa cámara que nos está grabando Ay, ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo un plan ¿Tú crees que no nos den miedo? Oye, es que es un mofo, yo no sé ¡Hala, ven arriba! ¡Usted está preso por la integridad de Marquillo! ¿Qué sé que yo voy a hacer cuando agarre mi primer delincuente? ¡Uh! ¡Estoy preparada por la integridad de Marquillo! ¡Respérate! ¡Mi alma es el reglamento! ¡Estoy preparada por la integridad de Marquillo! ¡Estoy preparada por la integridad de Marquillo! ¡Estoy preparada por la integridad de Marquillo! Apunta Chalens, el que se pase de fresco, dale un bananazo ¡Vamos los que vinimos! ¡Está bien! Mira, estos somos nosotros los dos Vamos por esta calle Cuando lleguemos a la esquina Tenemos que coger esto Porque ahí está la cámara Después seguimos toda esta calle Nos vamos a cansar Pero tenemos que seguir Y cuando lleguemos aquí Ahí está el premio ¡Viva claro! ¡Acompáñame mamá bruto! ¡Está bien mamá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es por aquí! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ahora es restringida! ¡Solo por policía! ¡Pero espérate! ¡Yo como que siento el aire demasiado tranquila! ¡Corrigo hombre! ¡Corrigo hombre! ¡¿Qué me tienen?! ¡Sospechoso detestado! Por aquí huele como a psicote Fijándome bien en la temperatura ahora y soy Y hay un chín de brisos para acá Por aquí hay oro delincuente Tú verás cuando yo lo agarre ¡Pero espérate! ¡Llevarás ahí mi vehículo! ¡Ajá! ¡Ay como es tuyo! ¡Ahora sí! ¡Agarra los delincuentes! ¡Ajá! 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 ¿Y como vamos a hacer? ¡Lo que planeamos buen pendejo! ¿Y como lo que planeamos? ¡Ajá la punta por tu culpa ya no nos encontramos! ¡Vámonos! ¡Pero espérate! ¿Y que fue lo que yo acabé de ver? ¡Y como ya lo asompeché! ¡Tinta americana! ¡Vámonos! 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 ya lo hagas a ver por aqui que viste en plan 140 141 142 143 145 146 wey mira tu se mamó usted ha visto ese pecho por aqui si por allá hay dos me amenazaron corrigo hombre apunta ya lo tenemos dale rapido se nos van a encontrar para que te dengue la bruta de mi caiga la retenida por el interior de maquilio y para eso usted va a aguantir el encuentro de la suma y va a bailar usted no pasa por el interior de maquilio vámonos patrón para la frente se callan si no quieren que la vean con el micrón y la frente y sobas a la patrulla esta retenida yo lo apunta por tu cumbre se callan la boca corrigo hombre lo tengo retenido la sospechoso ahhh maquilio restrale cámara jejejejeje ¡Eres restringida! ¡Fue policía! No es cierto, que mentiroso. ¡Acción! Apunta, Charlie, como planismo y plan, que a mí se me olvidó. Yo sabía que se te iba a olvidar.